¡Suscríbete! ¡Suscríbete con 20 minutos! ¡Esto es en vivo! ¡Ahí te cuento la girada del bajo! ¡La viola! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ahhh! 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 ¡Woo! ¡Eh sí sí! ¡Este va me falta en vivo weón! ¡Tributo! ¡En vivo! ¡Basta México! ¡Ahhh! 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 ¡Esta es la mejor manda afroamericana del mundo, ahí sí dice! ¡Para la mejor del mundo en todo caso! ¡Ahhh! Este es el plato fondo de tres días de febrero de hacer las fiestas de la cerveza en la ventaja Un grupo ICDC con la montón de bandas de Sudamérica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor todavía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!